Bueno, cuando uno dice Verónica Rosenthal para los lectores de Sergio Elguín, ya lleva siendo la protagonista de tres novelas. La primera, La fragilidad de los cuerpos. Estupenda, estupenda. La segunda, Las extranjeras y ahora No hay amores felices. La novela tiene 443 páginas. Yo le digo esto y usted dice, es mucho, asusta, ¿no es cierto? No se puede parar de leer. Es así, te juro, te juro, créeme en lo que te digo, no podés parar. Tiene una destreza narrativa, Elguín, donde vamos desde Darío que, en fin, sospecha que su mujer en un accidente y su hijita Jazmín sospecha de que no murieron en ese accidente. ¿Qué sospecha más rara, no es cierto? Porque parecería ser que sí. Cuerpos que podrían encerrar cocaína en un camión adentro, un cadáver, pedazos de cuerpo, diría yo. Una monja en todo esto. Federico, que era el novio de Verónica. En fin, basta, no hablo más. Sergio, bien. ¿Qué tal, Osvaldo? ¿Cómo estás? ¿Cómo va? Bien, bien. Muy bueno. Bueno, gracias, gracias. Contame. ¿Qué te cuento? Contame estas historias. Esta es la tercera historia de Verónica Rosenthal, que es la tercera de varias que espero escribir. Y lo que me interesa es que Verónica no sea igual en cada novela, que vaya evolucionando como persona, que vaya cambiando como nos sucede a nosotros en la vida. Entonces, la Verónica de la frágil a los cuerpos es mucho más pedante, más creída de sí misma, que en esta, donde ya está mucho más frágil y más vulnerable. Empieza deprimida, empieza a decepcionar el periodismo. Sí, 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 lo que no es tan raro en un periodista. No, 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 por supuesto. Más en estos tiempos. Entonces, me gusta que esa evolución se vaya notando de novela a novela. Y esta es, bueno, una novela que se lee de manera independiente a las otras, ¿no? Como cada una de las que van a ser parte de la serie de Verónica Rosenthal. Contemos algo de dónde partís. Partís de tres historias. Sí, hay tres historias que se van, con el correr de las páginas se van mezclando. En realidad hay una historia que es la investigación, que, mejor dicho, la investigación sí que hace Federico, que es el eterno enamorado, novio, exnovio, depende de la época de Verónica, que es sobre fragmentos de cadáveres, que no se sabe qué es, si es un tráfico de... De cocaína. O de cocaína, o de fragmentos de cuerpos, como hay a veces en algunos países de Europa del Este. Por otro lado está la historia de Darío, que es un escritor de literatura infantil, que perdió a su familia en un accidente automovilístico, y está convencido que su ex-mujer, en realidad, no murió en ese accidente, ni él ni su hija. Y Darío tiene por referencia de un primo de él que ya falleció, que es Lucio, que es un personaje que aparece en otra de las novelas. En la fragilidad de los cuerpos, lo que dicen. Exacto. Y contacta a lo que sería la tercera historia, que es la de Verónica Rosenthal, que está con un montón de problemas en ese momento, profesionales, afectivos, de todo tipo. Y de a poco esas tres historias se van juntando hasta que se convierten en una sola investigación. Todo es sórdido, salvo algunos momentos de amor entre Verónica y su ilusión del amor con Federico, pero el mundo es sórdido. Sí, es un mundo... Tiene humor también, mucho humor. Bueno, el humor está justamente para compensar un poco la sordidez de la realidad, ¿no? Son temas difíciles porque, en realidad, la investigación de la desaparición de esta nena y su madre deriva en un tema que estaba como oculto hasta ese momento, ahí, en la historia de estos personajes, que es las adopciones ilegales, ¿no? Que hace un grupo católico que daba chicos de familias pobres a familias católicas. Y, obviamente, el tema es muy sórdido y deriva en cosas bastante terribles. Pero siempre me interesa que esté presente el humor, ¿no? Hay una cosa de comedia todo el tiempo de Verónica, que es un personaje que oscila entre lo más dramático, entre la muerte más terrible, e incluso de situaciones horribles que vive ella, a la parte más humorística, más como si fuera una especie de Woody Allen femenina, donde sufre por amor todo el tiempo, mientras que es muy vulnerable al amor de los hombres o de las mujeres, como fue en las extranjeras. Por otra parte, es muy sólida a la hora de ser periodista y no tiene miedo de meterse con quien tenga que meterse. ¿Todo esto proviene de tu imaginación? Sí, tengo una imaginación bastante vaga, digamos. No, no parece, lo disimulas bastante bien. Trato de disimularlo. En realidad, a veces me preguntan si yo investigo los temas profundamente. Hago una investigación muy general. Entonces, si se encuentra una punta, voy por ese lado. Encontré un par de artículos que hablaban de tráficos de cuerpos en Ucrania, en Lituania, en países de Europa del Este, y ya es suficiente como para imaginar todo lo demás. Entonces, y trasladar eso a una situación hipotética en Buenos Aires. ¿Pero en lo policial no investigas? No, por eso te digo, hago una investigación muy general, porque no quiero tampoco atarme a los detalles de la realidad. Eso sí prefiero imaginarlo. Lo de secuestro de chicos ha sido muy común en la Argentina, en la época de la dictadura, pero también ha sido antes y después en grupos, en el norte argentino, de grupos católicos que dan en adopción a chicos. Jueces, un entramado que participan jueces, políticos, curas, etc. Pero el caso más visible de todo eso no fue acá en la Argentina, sino en España hace unos años, donde la que organizaba todo eso era una monja. Entonces me pareció mucho más interesante una monja líder de una mafia, contrapuesta a otra monja que sea para una ex monja. Claro, yo te iba a decir, hay dos monjas. Sí. Hay una ex monja que es periodista. Es periodista. Yo conocí a una ex monja periodista. Yo conocí a una monja que la sigo conociendo, que le tuve mucha admiración y afecto también, que es la hermana Peloni. Claro, sí. Pero no era periodista. Yo conocí a varias... No, no, era monja. Sigue siendo monja. Yo conocí a varias monjas periodistas, y alguna ex monja periodista. Yo trabajé con monjas periodistas en un pasado muy remoto de mi vida. Yo empecé a hacer periodismo en una revista que se llamaba Familia Cristiana. Acá hay una revista que se llama Vida Cristiana. Familia Cristiana tenía una directora increíble, una periodista realmente, se llamaba Elena Oshiro. Y en parte quise homenajear a Elena. No tiene nada que ver con la vida de Elena. No, no, claro está. Elena falleció en el 95. Pero realmente lo que hizo Elena en esa revista, yo en algún punto quería homenajearlo desde la afición. Era una monja que hizo una revista profesional donde participábamos. Empezó a participar, digamos, gente de los años 70. Y yo llegué en el 84 a la revista. Tenía 17 años. Claro, esa historia está acá, porque la monja también es una revista profesional, hasta que la otra monja... La monja se la quita. Sí. De distintas personas, de distintas periodistas. No responde a una sola periodista. Sí hay cosas robadas. De toda mi vida trabajé con periodistas mujeres. Como todos. Como todos. Entonces, a todas les saqué algo, alguna frase o alguna característica, o algún episodio que me ha llegado, etc. Pero sí es un personaje de ficción que ha pegado mucho, creo que en muchas periodistas que se sienten identificadas. Debe ser muy gratificante para vos que este personaje sea tan conocido ya, como para que, por ejemplo, en el canal, dos productoras se peleen por tu libro. Dos productoras con nombre y apellido, te puedo decir. Se pelean por su libro. En mi familia se pelean por el libro. Pero, ¿cómo vivís esa popularidad? Sí, es un... Verónica Rosenthal tiene un grupo de seguidores, porque también hay varones, bastante fervoroso el grupo. Entonces, eso me alegra mucho, porque en realidad uno escribe básicamente para tener lectores, para que te lean, para que la otra persona disfrute con lo que uno hace. Y cuando ves que hay una expectativa alrededor de eso que vos haces, lo haces con muchas más ganas. Entonces, cada vez que yo me pongo a escribir una historia de Verónica Rosenthal, tengo presente a ese público. Es como que me divierto con ellos. Es como si... En algún momento tengo la fantasía de publicar la novela de manera folletinesca, de la parte, para ir comentándola con los propios lectores. Sergio, ¿hay otra novela después de esta sobre Verónica? Sí, va a haber varias más. Con Verónica, diga. ¿Varias más? Sí, la intención mía es que haya varias. Casada con Federico. Pero es el tema de los amores felices. No hay amores felices en la literatura, en realidad. Una vez que llega la felicidad, no se puede contar más. Porque la felicidad no es narrativa. Como siempre digo, ¿no? Si va a ser una obra de teatro, una película, alguien se tiene que morir, alguien se tiene que divorciar. Pidiar un conflicto. Si no tenemos conflicto, no tenemos nada. Y la felicidad está en contra de la estética. No van juntas la felicidad y la estética. La felicidad está en contra de la estética. Buena frase, muy buena frase. Sergio Elguín, gracias. Muchas gracias. No hay amores felices, novela más que recomendable. Yo voy a tratar de que las fieras del canal no se peleen por este ejemplar que es mío. Enseguida volvemos. Esto es otra trama. ¡Gracias! ¡Gracias!